¿Qué te parece si ya que oscureció y está haciendo tanto frío empezamos el showcillo? Hoy estuve en la tarde preocupado por el clima porque la sentí venir, yo sentí que iba a venir la mojada y me quedé, ay, hijo de puta, ¿qué podemos hacer? Hacemos el programa con paraguas, mínimo asegurarme que no se moje esta parte de acá, con paraguitas en cada cámara. El viernes sí tuvimos un problema aquí mismo. ¿Aquí? Sí, porque empezó, eran las 7 y 20 y estaba lloviznando, la gente ya venía, entonces estábamos entre cancelar o hacerlo ahí en el salón, entonces nos pusimos en modalidad, ¿cuál pandemia? Todo el mundo con mascarilla y lo pasamos al salón, eran como 14 personas. No estaba, pero ya montamos todo, como 15 minutos de atraso, digamos, y en ese preciso instante el cielo se despejó completamente, completamente se despejó el cielo y ya no llovió más, o sea, como que conectamos los micrófonos y el cielo hizo y ya, cero lluvia. O sea, la voluntad de Dios era que se fueran todos para adentro. Sí, exactamente, Dios lo que quería era molestarme, quería demostrar su existencia a la hora de molestarme. Ahí está, tome, sigue diciendo que no existe. Aquí, bueno, Janet, que es una de las dueñas del local, es medio pachamámica y siempre clava un cuchillo en la tierra para que lo escampe, pero ese cuchillo ha estado funcionando, funcionando, pero ese día ya no, no, el cuchillo ya parece que no estaba haciendo contacto, yo le dije que lo sacara y lo soplara un toque y lo volviera a clavar. Por eso tembló anoche. Yo, de hecho, una de las cosas, ellos no me dejan mentir, una de las cosas que yo les dije a las 7 y 20, yo les dije, Dios, mandanos un temblor, pero que escampe, te cambio un temblor por la escampada. Y pasó. En horas de la madrugada, no, una y resto de la madrugada. Sí, pero fue, pero hasta ayer, weón, o sea, fue como, bueno, en realidad sí, puede ser que ese temblor no lo hayan cambiado, no pasó nada, ¿verdad?, con ese temblor, o sea, todo bien. No, o sea, fue como fuerte, pero rapidito. Bueno, creo. No sé, yo tengo ese comentario que… ¿Qué pasó ahí? Sí fue un temblor, ¿eso qué sintieron? No, 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 o sea, yo no quiero saber nada de qué sintieron, a la 1.30, estoy preguntando por el temblor, por favor, aquí tenemos público variado, hay señoras conectadas online, por favor. Por alguna razón la gente se extraña de que tiembla en marzo, la gente se sigue, porque siempre tiembla en marzo. El cambio de clima, el inicio de las lluvias, la pandemia… Eso no tiene nada que ver con los temblores, me diga. Cuando se vino la pandemia, el año pasado se vino un temblor al mismo tiempo. Sí, pero no hay una correlación ahí, es pura casualidad eso. Siempre tiembla en marzo, siempre hay un temblor en marzo. En cambio, clavar un cuchillo en la tierra, eso sí sirve, porque yo lo he visto. Por lo menos en verano sirve un pichazo. Para mí que la tierra sea huevosa, esa puñalada, y dijo ya, coma mierda. De hecho, en algún momento, ya cuando le estaba diciendo a Janet, ya diciéndole, pero ¿qué pasa con ese cuchillo? Entonces, Janet, muy ostinada, ya casi que me mandó para la mierda. Entonces, vino Daniel y agarró un machete como este tabamaño, y entonces le dijo al cielo, esto es lo que querés, pa, y lo clavó ahí. Entonces, escampó un toque, pero no fue suficiente, me parece. Metió abono extraordinario. Sí, lo que estaba hablando con un estudiante que se llama Ryan, era que quién habrá sido la primera persona que descubrió que clavar un cuchillo en la tierra hace que escampe. Yo creo que era alguien que estaba muy ostinado por la lluvia, y agarró un machete y dijo, deja de llover, y va el puto, y tiró el machete. El machete se clavó y dejó de llover en ese momento. Dijo, ah, no había que tirar, porque el malo que hizo fue tirar el machete para apuñalar el cielo, las nubes, pero al final resultó que cayó, entonces el mae, a partir de ahí, fue quien empezó a clavar el cuchillo. Quiso apuñalar el cielo, eso suena como canción de maná, ¿no? Ah, no, rayando el sol. Tiene todo el sentido, mae, quieres apuñalar el cielo, apuñalar la tierra y para el cielo. Si quiero que pare temblar, tengo que apuñalar el cielo, entonces. Exactamente, eso es lo que tiene sentido, apuñalar las nubes. Oye, qué bonito suena decir, oiga, Jan apuñaló una tierra ayer. Suena como día cotidiano en la León 13, ¿no? Sí. ¿Sabe cómo yo sabía que no iba a llover hoy, mae? ¿Cómo? Porque hice un cálculo de Excel. Ajá. Sí. ¿Un cálculo de Excel? Hice un cálculo de Excel con varias probabilidades, porque yo manejo muy bien las tablas de cálculos y macros de Excel, mae. ¿En serio? Sí, análisis de datos, que es lo que me sirve para calcular cuándo es buena idea ser un chobal aire libre y cuándo no. Sí calculé que iba a ser mucho frío, por eso se le pidió a todos que vinieran bien abrigaditos, pero sabía que no iba a llover y eso. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé Excel, mae. ¿Y a dónde aprendiste? Porque a diferencia... Esa es una excelente pregunta, Pérez, excelente pregunta, mae. A diferencia de uno que pasó todo el rato aprendiendo a usar TikTok durante el periodo de la cuarentena, aprendieron a usar TikTok y a hacer series con un rollo de papel higiénico. Esa fue la cosa que aprendió mucha gente a hacer en la cuarentena. Otros sí se formaron en Excel para conseguirse un trabajo de verdad, pero usted todavía está a tiempo con los servicios financieros analíticos Rael, con nuestro amigo Rudy Alfonso Estrella León, el cual está dando un curso de Excel con tutorías completamente personalizadas a un costo ridículo de 10 mil colones dos horas de tutoría. Y si usted tiene conocimientos más o menos y quiere perfeccionar, contacte a Rudy. Y si no sabe ni mierda ni cómo prender la computadora e instalar Excel, contacte a Rudy. ¿Y sabe cómo lo puede contactar? Por la computadora que no sabe prender. No, pero sí sabe usar WhatsApp, me imagino. Entonces por WhatsApp puede enviarle un mensaje al 7222-7992. 7222-7992. Y contacte directamente al señor Rudy Estrella, el cual le va a dar la mejor de las tutorías del país. Nada de pérdida de tiempo, nada de habladitas de mierda para extender la tutoría de las dos horas. Son dos horas intensivas de contenido y carnita para que usted aprenda a utilizar una de las herramientas que le va a ayudar a conseguir un trabajo de verdad y dejar de depender de sus papás. Oiga, ¿y todo por aprender Excel? Todo por aprender Excel. Cambia la vida. Yo aprendí Excel. Eso cambia la vida. Veanme a mí, aprendí Excel y no llovió. O sea, vean el nivel, man. Para que sepan. Nivel de Excel meteorológico se llama. Man, eso es una tutoría que no ofrece Rudy. A mí me la estando porque yo ya conocí Excel. Ah, ok. Pero él llega desde básico básico hasta intermedio avanzado. Ok. Que es más que suficiente para cualquiera. Entonces, ya saben. Y el medio meteorológico tiene que llevarlo en otro lado. Sí, también pueden encontrar servicios financieros analíticos Rael en Facebook, así como lo estoy diciendo yo. Y encuentra también la información que le pueden escribir a nuestro amigo Rudy desde ahí. O, como ya dije, llamándolo o mandándole un mensaje de WhatsApp al 7222-7992. Fin de la pauta comercial. El siguiente campo es un campo apagado. Este, entonces ya, ya vamos a arrancar. Yo diría que arranquemos. Ok. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. El video de la mujer que circula en redes sociales puede ser un video promocional de las aplicaciones de taxis rojos. Solicita ya tu Ognitaxi. Decía callazo, ¿no? Sí, en fin. Se cae en WhatsApp e Instagram el miércoles. El viernes. Ah, perdón. Se cae en WhatsApp e Instagram el viernes. A mí se me cayeron el miércoles. La caída hizo que muchos usuarios sufrieran un ataque de pánico por tener que confrontar la vida sin filtros y tener horribles conversaciones que usaran la voz. Usuarios reportaron desesperados la caída de WhatsApp, pero la empresa los dejó en visto. La caída fue tal que los usuarios, en vez de historias, tuvieron que publicar prehistorias. Ah, ah, ah. Humor y cultura. Juicio a Jorge Luis Pinto de esa ta oleada de memes. Estaba el técnico Pinto cagándose en la selección. Ah, no, perdón. Los lloriqueos de los jugadores inundaron las redes sociales de memes que parecen aguantar lo que le dicen a los aficionados, pero no lo que le dice el entrenador con apellido de desayuno. Funcionarios de salud que se oponen a vacunarse contra el COVID. Pierden reclamantes a la cuarta. Se cree que los funcionarios trabajan en los departamentos del Ministerio de Salud que se mencionan a continuación. Centro de curanderismo medieval. Estanco de curación chamánica. Foro de supersticiones. Y, por supuesto, departamento de recursos inhumanos. Madre intoxica a 12 personas con gomitas de marihuana. La mujer encontró las gomitas en la habitación de un hotel donde trabajaba y decidió repartirlas entre sus hijos y familiares ganándose el título de Pachamama. Las personas fueron a dar al hospital presentando síntomas de bienestar generalizado, una mayor empatía y el exagerado disfrute de helados con pizzerolas y algunos problemas menores para respirar. Las autoridades le negaron a este medio revelar la marca de las gomitas y el empaque. No para comprarlas, sino para saber. Finlandia derrota a Costa Rica de nuevo en el ranking de los países más felices del mundo. Que Finlandia volviera a ganar en el concurso de felicidad puso a Costa Rica triste. Costa Rica defendió su participación en el concurso diciendo para justificarse que es muy difícil ser feliz si se padece de Jonathan Prendatis. Haber perdido en el número uno del ranking de países más felices del mundo hizo que se reó y se pusiera contento porque ahora tiene algo nuevo para echarle la culpa al Pachamama. Apuñaló 22 veces a su esposo al sospechar que le era infiel y él la perdonó en el juicio. La clave de una sana relación en pareja es el perdón, dijo el hombre sobreviviente. Además fueron solo 22 puñaladas. Hubieran sido 23, ahí sí me lo pienso más. Empresa SIGSA demanda a Amelia Rueda por 471 millones por aseveraciones inexactas y agraviantes dichas sobre la misma en el programa Nuestra Voz. Y desde ya el programa de Amelia Rueda está cambiando el formato y hasta el eslogan siendo del nuevo La que era mía, la que era suya, la que era de todos. Y esto es La Paja Nocturna. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. ¡Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Francia, en Barrio Escalante, un cerrado parque Francia que está siendo regado en sus jardines por las lágrimas de los hipster que no pueden entrar. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Esto es La Paja Nocturna, yo soy Pablo Pérez y conmigo está Javier Francisco Medina y Barrantes. El mismo que viste, calza y ya empiezo a pensar de que de todas las marchas que podrían hacer los hipster de Escalante, esta es la que más validez tiene y no hacen ni mierda. A estas sí deberían estar protestando ya, porque ya esto es personal, ya esto es, no quiero que abran el Parque Francia. ¿Por qué? No quiero ese poco de híjole. Es muy cruel, ma. No quiero ese poco de coloridos ahí, no, no, no. Es que ustedes pasaron y ustedes no vieron las caras de tristeza de la gente ahí. Estaban ahí llorando porque no les abrían el Parque Francia y porque Finlandia nos volvió a ganar. Sí. Y es que la cara de molestia y de frustración de todos los carajillos ahí que se quedan en los alrededores de la acera del Parque Francia contrasta con la cara de felicidad de los vecinos de las casas de enfrente. De saber que está cerrado el parque. Pero yo creo que ahí no hay como casas, o sea, sí, hay como dos, así, habitación. Bueno, de los dos que están ahí, porque el resto son oficinas. Obviamente el Hub Escalante, donde estamos ubicados, ¿verdad? Que disfruta mucho del hecho de que está cerrado el parque porque la gente está viniendo más aquí. Está bonito. Sí. ¿Cómo te fue el jueves? El jueves, en Kubrick. Ajá. Bien. Bien. Aunque siento que se me fue la mano con el chiste del observatorio, porque lo volví a hacer. Ajá. Volví a hacer el toque ese de que me cruzo la calle y que conforme voy acercándome al observatorio, cambio el contenido, porque tiene que ser contenido de humor observatorio. Entonces yo cruzo la calle con este micrófono, el inalámbrico, y cruzo la calle y ya cuando voy cruzando al otro lado vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? ¡Culo, pedo, caca, tierrosas! ¡Mi mamá me pegaba con una chancleta! ¡Los comehuevos de puntarenas! ¿Verdad? Es típico, ¿verdad? Y luego sigo el show, ¿verdad? Me sigo presentando. Y al rato voy viendo que bajaron la cortina de metal del observatorio. Entonces yo creo que ya se molestaron, güey. Sí. Y entre el público, yo voy viendo una mamá que no la reconocí, honestamente. Y estoy ahí yo en otras, estaba montando el micrófono y cuando vuelvo a ver, no era Valesca. ¿En serio? Sí, que Valesca está flaquísima y ahora es rubia. Ajá. Entonces me costó identificarla en su momento. Ahí me presenta a su novio y me dice, ¿vieres qué? Mi novio me dice, vamos a ver un show de comedia hoy. Ajá. Y me trajo a gallo tapado. O sea, Valesca me dice, yo no sabía quién era. Y me quedo yo y vuelvo a ver al novio y le hago yo, Alejandro, creo que se llama. Y le digo, vas a tener problemas hoy. Vas a tener problemas hoy. Y Valesca muy sinceramente dice, seamos francos, pudo ser peor. Y yo leí la razón porque ciertamente hay montones de opciones peores que pudieron haber estado en ese momento. Entonces ahí estuvo, ahí estuvo entre el público. Como buena comediante, ¿no? Hablando con el novio, todo el hijo de puta show. Como buena colega, como buena colega hablando a grito pelado, todo el show mientras el otro se presenta. No puede ser. En algunas partes hasta le tuve que hacer, ¿verdad, Valesca? ¿Verdad, Valesca? Así para que la otra, ay, perdón, perdón, perdón. Un saludo a Valesca, a Oporto. La Paja Nocturna, ahora en podcast. Para sentir así el ride de que vamos a leer muchas cartas hoy. ¡A la Paja! Ustedes también, por favor. ¿Qué tan difícil es mover la cabecita y vivir la vida con alegría, de vez en cuando? ¿Qué tan difícil es que alguien le diga, así, así y el otro? Y se queda. ¿Qué feo ser así, madre? ¿Qué feo ser así? No, viera que yo lo disfruto un verga. Sí, pero de usted no me sorprende. O sea, yo llegar a decirle a usted, ¿qué feo ser así? Es negativo, negativo, ley de signos, positivo. Se cancelan. Dice marmota en agua. ¿Qué va a decir lo marmota en agua, madre, se llama? ¿Cómo se llama una marmota en leche, madre? Sí, lo estaba pensando yo. Hola, jóvenes, en camino a la vejez que a la vez son precursores de la paja nocturna. Es la primera vez que escribo a la paja. Me gustaría permanecer bajo el nombre de marmota en agua. Les escribo principalmente por la búsqueda de 15 minutos de fama en anónimo y me gustaría dar a conocer un secreto de forma anónima. Bueno, a como esta carta va a tener sus 15 minutos, efectivamente. A finales del año pasado ya estaba harta de todas las materias, de los exámenes, los trabajos. Es una dama, aparentemente, ¿verdad? Ya se cantó marmota, al menos de que... Los trabajos, las clases y tareas. Es así como un miércoles a las 9.20 de la mañana, después de una clase de historia, decidí no entrar a literatura. Nunca me ha gustado literatura y esa vez decidí darme un descanso. Al fin de cuentas, la profesora mandó un tipo de kahoot al grupo de WhatsApp y fue en ese momento que vi mi oportunidad de no participar en clases y al mismo tiempo no tener una ausencia. Bueno, ¿usted sabe qué es eso? Es un K-A-H-O-O-T. ¿Qué cara vas a hacer eso? Kahoot. Kahoot. Es un juego para hacer clases en equipo y la persona que conteste más preguntas gana. Una dinámica de aprendizaje. Ajá, ok. Eso sí no lo conocía yo. Kahoot. Bueno, dice después. Yo pensé que era un salveque. ¿Cómo era? Sí. Sí, yo pensé que era así. Sí. Yo pensé que era como un pack, pero una vara así. Como un pack, pero que se maneja en WhatsApp, no los que se manejan en Telegram. Como un pack, pero de mochila. Ah, perdón. Sí. Como era de esperar en mis ansias de no estar más de una hora y media en algo que no me gustaba, decidí utilizar como nombre en el Kahoot, que de hecho no era un Kahoot porque necesitaba dos nombres, XD, el meme de este sec, de este sec o el sec tico, y para el otro nombre, el meme de la canción Leán. ¿Leán o Lin? Yo ni sé. No sé, madre. Yo no sé ninguna de las dos canciones. ¿Lin o Leán? Leán. Dejemos dos Leán, mientras tanto, sí. Hay una canción que se llama Leán. Ah, entonces debe ser Leán. No, digo yo. En mi mente era un buen meme para mí misma, pero para no sentirme tan mal. Ok. Eso del meme, yo no sé qué putas, no sé qué mierda está hablando. ¿Algún millennial que sepa o fue que lo leí más? No, no, no. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Todo iba bien hasta cuando la profesora dijo que había varias personas con nombres extraños y que en la medida de lo posible que lo cambiaran. Obviamente me preocupé porque era de las últimas que no había puesto el nombre y se daría cuenta, realmente el miedo que le tenía era porque al inicio del año me había cagado con la coordinadora del colegio por copiar en una comprobación de lectura en la que igual salí como el culo y cuando lo dijo, lo hizo al frente de la sección. Se encargó de que sea el momento en el que yo y mi grupo estábamos presentando, igual me lo merecía y en gran parte consideraba todas esas cuestiones, los nombres de los kahoot y nirpod. ¿Qué es un nirpod? No, nirpod. Con n-e-a-r-p-o-d. Nirpod. Es como los airpods pero más cerca porque es nir, me imagino yo. Está más adentro. Se los hacen más mentiros. Más adentro. Ajá, ajá. Como una falta de respeto para la clase y todo lo que sea parte de eso. La cuestión, yo creo que sí eran audífonos, pero es que lo escribió mal o un dedazo. Bueno, la cuestión es que intenté cambiar el nombre varias veces con la sorpresa de que no era posible. De una forma paniqueada decidí abrir otra ventana de Google para ingresar con otra cuenta, tratando de, teniendo en mis manos dos cuentas y participación doble en la clase. Unos minutos después la profesora dijo que era el colmo que no cambiara el nombre de la persona que lo puso. Decía que era un nombre raro y no podía identificarlo. A lo que uno de mis compañeros preguntó cuál era el nombre extraño que no lo dejaba sapear sobre la respuesta. Y ella dijo, es raro, S-E-C-H, C-E-C. La bebecita Bebelín. La bebecita Bebelín. Ahora sí, ahí escuché un... Ah, alguien sabe de qué estamos hablando. Aparentemente digo de qué está hablando ella, porque yo estoy mamando, yo no sé, qué putas es... Tú haces esas referencias, yo no las entiendo. No, no, yo con cada párrafo que voy leyendo me siento más viejo, maestro. Sí, yo también. Bueno, la bebecita Bebelín. En ese momento corrí con la suerte de que uno de mis compañeros tenía el micrófono encendido y se escuchó cuando se rió. Estos hechos desembocaron una disputa en el grupo de WhatsApp de la sección donde pasaron toda la clase jugando de Sherlock Holmes para averiguar o en sí chismear sobre quién fue el que lo hizo. Para decir esto me apoyo en frases como, el que lo hizo es mi héroe, soy admirador de la persona que lo hizo y manda huevo, toda la sección admira a la persona que lo escribió, ya salga a la luz y cosas así. Nadie sabía quién fue y mucho menos se echaron las culpas. Además de que nadie sospechaba sobre mí, como soy de las que nunca hablan, así que no consideré prudente decir que yo fui quien escribió eso. Al día de hoy permanece, al día de hoy permanece como incógnita con lo que hice, esperaba contarlo el día de la graduación o escribirlo en el anuario, como yo fui la que escribió Sech y la bebecita Bebelín en el Nearpod cuando estábamos en quinto o algo más directo como me desforcé todo el año para escribir esto o algo tipo hice los proyectos solo para poder pasarla a la trascendencia de este colegio con esta frase. Ahora que me salí del colegio, dejo esas frases para pasar a la trascendencia de quedar en un podcast costarricense al lado de mis comediantes favoritos. Con mucho cariño, marmota en agua. Ok, marmota, ok, muchas gracias por el reconocimiento de los comediantes favoritos. No me explico cómo demonios conectamos porque evidentemente su forma de mirar el universo es completamente distinta a lo que podemos comprender. No entiendo los memes, no entiendo de qué está hablando, no entiendo qué es un Nearpod, no entiendo por qué la bebecita Bebelín hizo que Daniel exclamara. ¿Pero qué es la bebecita Bebelín? Ya sabe qué es el Nearpod. Ok, espérate, espérate, para que me lo digas vos personalmente. Yo no sé nada, yo no pienso opinar porque más bien me da miedo decir algo que llena los sentimientos de la marmota en agua. Nearpod es. Nearpod y bebecito Bebelín. Sí. Ah, ya sabe por qué lo buscó en Google, ¿verdad? Le pongo el micrófono y me pone el teléfono para que lea yo, entonces ¿qué hago? No. Nearpod dice que es una herramienta web o app que te permite crear presentaciones interactivas en la presentación que incluye actividades, como cuestionarios, encuestas y actividades. Por eso. Ya, pero entonces ¿eso qué es? Que ella que sapeó, ella contó, reveló las respuestas. Sí, me imagino que había como una aplicación para que todos escribieran, para que hicieran cosas y ella puso dos nombres, uno de ellos la bebecita Bebelín y el otro nombre fue Sech, Sech, S-E-C-H. ¿Qué es esa barra? ¿Alguien sabe? Es un meme, es un meme de un mae. ¿Qué? Ok. Es un mae ahí. Podrías ampliar la información. Voy, 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 voy. El mae llega y es como haciéndose a un rapero, un músico, el tema Sech. Entonces dice, este Sech. Y ese es el meme. Ajá. Ok, ok. O sea, es un video y después de eso sí es un meme con ese video de ese mae. Ok, ok. Es un mae que existe. Sí. Y no te miento, lo metieron para marcas, mil patrocinadores y mil mierdas que no hemos logrado en diez años. Pa' que te duele la mae. Magnífico. Ok, ya misterio resuelto. Ya sabemos que es el meme de Sech, pero ahora sí, por qué es relevante para la historia y por qué fue ese meme específicamente, no sabemos. ¿Y quién es Bebecita Bebelín? Ah, esa no sabe. Ok, claro, es que cuando dijimos Bebecita Bebelín, él dijo, ah, pero fue. Ya hicimos conexión, ajá. Sí, pero eso fue que estaba cayéndole la vara del Nierpod. Nierpod. Le estaba entrando al Nierpod. Exactamente, estaba clarificado, o sea, estaba ya diciendo, ah, mira, ya sé que es Nierpod. O sea, está. Resumamos. Resumamos la carta. Yo no sé resumir esa carta. O sea, ella se metió en una clase. Puso un nombre raro que tenía que ver con un meme y con Bebecita Bebelín. La profesora estaba reclamando, haciendo bitching, de por qué ponían el nombre que no era. Después al final se puso otro nombre y adentro del Nierpod. Entonces fue una revolución tecnológica, no sé, como de la clase y todo el colegio es la admiradora porque enojó a la profesora. Hashtag goals. Básicamente es una heroína porque hizo que se enojara la profesora porque utilizó unos nombres de memes famosos dentro de una sesión virtual de clase. Eso es lo que me pude imaginar. Bueno, esa es una de tus metas en la vida. Espero que las otras apunten un poco más allá. Como graduarse. Graduarse, no sé, sacar una carrera universitaria. Sacar un crédito para comprarte tu propia casa. Hay otras cosas que eventualmente te van a hacer sentir todavía más orgullosa que eso. Exactamente. Pero está bien. Aprender a tocar un instrumento y hacer un recital. Hacer una cuenta de ahorros y ahorrar plata. Pero está bien, es el primer logro en la vida. Sí. Algunos aprenden a caminar. Otros aprenden a andar en bicicleta. Otros aprenden a cantar. Ella aprende a dominar el Nierpod. La Paja Nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Ay, qué pena. Esta canción no se puede usar más. No se puede usar. Ah, porque está... No, porque la vez pasada nos cayeron con el copyright. Y póngale bajito el copyright. Qué pena, pero se me olvidó. Voy a bajarle un poquito, ¿verdad? Para ver si engañamos a YouTube. Doña Trochita Calero, ¿cómo le va? Un gusto tenerla por aquí. Tanto tiempo de que no venía. Espero que... Mucho, sí, por bueno. Espero que haya pasado como pasó el 2020, la pandemia. Y pues, en la casa, porque mi marido no me dejaba salir del hogar, ¿verdad? Porque, pues, mi marido estaba muy preocupado por mí al ser yo ya una persona mayor, hipertensa, con diabetes. Entonces, era población de alto riesgo. Y, por dicha, puedo decir, gracias a nuestra virgencita de Cartago, que ya me vacunaron. Ah, bueno. ¿La vacunaron contra el COVID o la vacunaron... o me está hablando de otra cosa? Ah, perdón. No, no, no. Me vacunaron contra el COVID. Ah, ok. Perfecto. Un enfermero que llegó directamente a vacunarme. Ajá. Muy bien. Muy bueno. Doña Trochita. No sabía que la vacuna... Yo pensé que se ponía en los brazos. Doña Trochita, ¿es ese perro que suena suyo? Sí. Ahí, ahí me está, me está cuidando. ¿Por qué se trajo el perro? Me, me... No es que no se interrumpa la grabación. Ahí, ahí, cada vez que el perro ladra, veo el pico ahí donde hace... Me dijo, me dijo Don Benito que eso venía sola siempre que viniera acompañada por Vesubio. ¿Vesubio se llama? Vesubio, sí, como el volcán que destruyó Pompeya. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron Vesubio? Porque destruye todo aquí. Oiga, qué bien, qué bien. Doña Trochita, usted vino por la... Porque... ¿Usted escuchó la carta de la marmota en agua? Sí, es que me resulta que es que yo soy la profesora. De español, sí. De español, de estos chiquitos, y yo me molesté. No me diga usted la profesora. Estoy haciendo la incapacidad de la profesora titular. Como usted sabe, yo soy pensionada, pero todas las muchachas jóvenes de hoy en día, profesoras de colegio y escuela, no aguantan una mierda porque son unas pendejas cobardes y a las primeras se estresan todas y ya están aguevadas y con ataques histéricos. ¿Por qué no pueden aguantar a los chamacos de hoy en día? No, la presión, la presión. Sí, 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 ok, ok. Vea que hay una señora también aquí en la casa, seguro aquí a la parque. Disculpe. Cuando usted grita. Disculpe. Nos llama la policía. Sí, disculpe, sí. Igual Vesubio se pone un poquito alterado cuando yo grito. Entonces, bueno. La cosa es que la otra muchacha se incapacitó por cinco años. Ajá. Entonces, a mí me pidieron que en el transcurso de lo que va de finales del año pasado cuidaran exámenes finales. Ok. ¿Verdad? Sí. Y ahí fue pues todo el proceso de adaptarme, ¿verdad? Aprender a utilizar. La plataforma tecnológica. La computadora. Benito me compró una. ¿Qué es el NIRPOD? El NIRPOD, bueno, yo tenía un dispositivo para placer, pero que se llamaba parecido, pero no. Me dijeron que es como una especie de plataforma para crear los sitios de conversación y de materiales de estudio, ¿verdad? Pues yo estoy ahí, pero empezaron a salir demasiados nombres falsos. ¿Y cómo hago yo que tras de que no conozco a los alumnos me sale que uno es cabro macabro, que el otro es pinto? Que la bebecita más tirencita, tirosita, bebecita, como se dice. Entonces yo ya me empecé a molestar y yo decido que me pongan sus nombres verdaderos. Ok, ok. Y luego me sale el otro que era como, ese sec, ese sec. Ese sec, ajá. Y yo pensé, ¿qué será? ¿Qué es fan de Seca? El grupillo ese que presentó. A la banda de Skapunk. Seca, sí, ahí toca un nieto. Ajá. Ahí toca un nieto, entonces yo le tengo mucho cariño a esa banda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tocan algo ahí como de rock satánico, algo así, no sé yo que tocan. Oiga, y entonces. Hoy en día. Y ya supo entonces que era Marmota en Agua, que fue la que hizo esa atrocidad. Sí, ahora sabemos que fue Marmota en Agua gracias a esa carta que pusieron. El problema es que ahora, ¿quién putas es Marmota en Agua? Que sigue sin dar la cara como una cobarde pendeja, ¿verdad? Que encima admite en un programa de televisión y en YouTube y en podcast que copia comprensión de lectura, como si no hubiera dado cuenta que no copia comprensión de lectura. Esa, 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 esa fracasa está en comprensión de escritura. Ya, ya. Vea que después, sí, vea que después viene, vea que después la tienen que llevar al hospital y esto está feo. Bueno, que Dios me diga a esa muchacha por dicha ya, ya, bueno, o se graduó o no importa porque igual el ministerio la va a graduar. Porque así está el sistema de educación de hoy en día, ¿verdad? Si fracasan en el año y se quedan, vas a la cuartazo y ya se graduaron, ¿verdad? Porque la profesora me está discriminando. Doña Tro, este, pero tenía otra duda usted, otra situación que quería comentarnos. Así, otra razón de por la cual yo pienso que las pruebas Faro se pueden ir al Faro. Ajá. Así, al Faro, como el apellido de mi sagrado esposo. Ajá. Benito Adolfo Alfaro Hidalgo. Ajá, ¿por qué? Resulta que estoy ahí viendo, bueno, yo no veo tele, yo le llamo la caja tonta al televisor, ¿verdad? Pero está Benito viendo los resultados del fútbol nacional. Ajá. Y está viendo Tigo Sports. Tigo Sports. Está viendo Tigo Sports y está escuchando que de repente están hablando como de política y de sistemas económicos clásicos en un programa de fútbol. En un programa de fútbol. Y yo, pero ¿qué es esto tan bonito? Un programa de fútbol hablando de cultura y de historia y de política. Qué bonito. Voy a escuchar qué dice y escucho al director del programa, que se llama Josué Quesada. Así se llama. Sí, diciendo lo siguiente. Y me puedes desmentir. Más, 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 más. ¿Cómo era el estado benefactor o comunista de la Alemania nazi? ¿Era bueno? José, ¿era bueno? Digamos. Sí, sí, no, no, no. Se valía. No era comunista, pero sí. Se valía. Sí, sí, digamos manipulado. Socialista, no sé, este. El manifiesto comunista está escrito por Hitler. José. No, 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 Dios libre. ¿Por quién es? Carlos Mars. Federico. Perdón, perdón. Federico Engels. Perdón, perdón. En 1887. Que además es un texto literario de una belleza. No es lo que no conoce, José. Faculta. No, no, es que había. Ok, ok. Entonces el manifiesto. Pero usted es profesora de español. ¿Por qué le molestó tanto que haya cometido esa atrocidad de error? Bueno, resulta que por ser profesora de español no tengo que saber de cultura general. No, no le estoy diciendo eso. ¿De qué no me puedo molestar de estar escuchando a este imbécil, a este descerebrado, a este caballo, hablando de que el manifiesto comunista lo escribió el Führer? Ahora resulta que que Cervantes escribió que rata de dos patas. Esta es una de las razones por las cuales a los chiquitos no hay que aplastarles la mollera, reciclacidos. Es una de las razones por las cuales hay que dejar de ver tanto antiguo sports y poner el History Channel. Para que no salgan mierdas como estas, con descerebrados estúpidos embruteciendo a la población. Doña Tro, cuando la invitamos dijimos que no iba a alterarse, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Decirle a Besullo que me pase la enalapril. Besullo tiene una enalapril en el collarcito para emerger. En el collarcito. Sí. Ok. Besullo. Besullo. Besullo, Besullo. Espérate que se está fornicando la pierna de un hipster ahí en el Parque Francia. Espérate. Doña Tro, muchísimas gracias. Seguro le huele a marihuana. ¿Algo más que decir de don Josué Quesada de Tiwesport? A Josué Quesada lo invito cordialmente a una tutoría que yo le puedo dar. Ya aprendí a usar Zoom, Google Teams, Skype, todo, todo. Y yo le puedo enseñar un poquito de esto. Nipod. Nipod. Sí, aunque yo puedo agarrar un airpod que me regaló mi nieto, el que toca en seca, para que se lo hagan ni un pot, pero en el ojete. Doña Tro, que... Para que piense la... Y lo llamo y le vibre, para que le vibre el ojete cada vez que diga que el manifiesto comunista lo escribió un pedido. Doña Tro, doña Tro, doña Tro, por favor. Porque nos llena de la policía. Bueno, está bien. Está ahí afuera la policía. Dígale a don Josué Quesada que bendiciones, que saludos y que qué pena. Y lamento mucho todo para las profesoras que en su momento lo educaron a este muchacho, que nunca había visto una cosa más macabra. Yo pensé que lo más macabra era verle la cara a ese muchacho, porque parece un híbrido entre Edgar Murillo y Luis Hernández, el profe. Pero luego abre la bocota, abre ese hocico y dice eso, ¿verdad? Entonces, que viva el fútbol, ¿verdad? Y a la mierda la cultura. Muchísimas gracias, doña Trochita. Un aplauso para Trochita, que ya se va para Cartago, porque está haciendo mucho frío. La paja nocturna. Humor artesanal. Hecho a mano. Yo calculé que Pérez iba a estar en el baño, después de tomarse esta cerveza, porque primero que nada hace frío, y el frío te da miona, porque es diurético el frío. No sabía eso, pero es frío. Y yo lo calculé con una tabla de Excel. Y yo hice ese cálculo gracias a mi tabla de Excel, que yo aprendí, gracias a llevar el curso con Rudy Alfonso Estella León de Servicios Financieros Analíticos Rael, donde pueden mensajearlo al 7222-7992, para que tengan dos horas completas, exclusivas y personalizadas con el curso de Excel. ¡Para que aprendan a usar Excel! ¿Cuántos de ustedes solamente aprenderon a usar TikTok? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que publican en redes sociales? Si no terminas esta pandemia con un libro leído, una habilidad aprendida, un negocio nuevo, o más conocimiento que antes, no es de que no tenías tiempo, sino que te faltó disciplina. Normalmente ese amigo lo que aprendió es de que no hay que publicar post autocondescendientes, porque te quedas sin amigos. Pero, ahora usted puede demostrarle, yo sí aprendí algo, hijo de puta, aprendí Excel. Entonces pueden aprender mensajeando al 7222-7992. Y ahora vamos a... ¡Para pregunta! ¡Pregunta! Raquel González dice, en un episodio anterior hablaron de Yusaku Maezawa. Yusaku, Yusaku Maezawa. Obvio, otra vez te dije Yusaku, no. Yusaku. Yusaku, el programa aquel de las yucas, no. Perdón, repito, Yusaku Maezawa. Maezawa. Nosotros hablamos de Yusaku. Sí, el japonés ese que tenía, que compró como ya todos los tiquetes para viajar al espacio. Y que está haciendo como una especie de concurso para que vayan ocho personas, pero que tienen que hacerle un gran ayuda a la humanidad. Ah, sí, 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 sí. Tiene que ir gente que realmente va a hacer un antes y un después en la humanidad y que van a ir con él al espacio. El maez les paga el viaje. Entonces, él dice, el millonario japonés que quiere llevar ocho personas al espacio con un viaje del que ya reservó todos los tiquetes. Mi pregunta es, si ustedes fueran el millonario japonés y pudieran llevar a ocho personas al espacio, ¿a quién llevarían y por qué? Ok, ocho personas al espacio y ¿por qué? O sea, justificar por qué. Ok, a ver, ¿se tiene? ¿Tiene algo? Yo creo que el primero, primero que se lo merece por razones más que científicas, porque merece ver el espacio y merece ver todo, es Neil deGrasse Tyson. O sea, a huevo. A Neil deGrasse Tyson. Sí, obvio, es el huevón más... Para los que no saben quién es, es el de, uy, sí... Es el del meme, uy, sí, ese, mira. Para que entienda, marmota en agua ahí, que cuando vea el programa. Sí. Es físico y divulgador científico. Lástima que ya se murió, pues, de nuestro querido Hawkins. Ah, yo ya no me mate a Neil deGrasse Tyson. No, Hawkins ya murió. Entonces, eh... A Hawkins lo pusieron una vez en gravedad cero, con el avión. Ah, pero sí, con el avión ahí, que está como al puro límite de la atmósfera, ¿verdad? Sí, pero el mate... Pero este se veía muy, muy alegre dentro de lo que se podía ver. Sí. En ese mar, porque no podía mover la cara. Se le vio ligero. Sí. Se le vio ligero, sí. Bueno, Neil deGrasse Tyson sería por razones científicas, porque imagínate, o sea, ese mate todavía está joven. Ese mate nos aguanta 20 años más, mínimo. Entonces, imagínate lo que puede investigar ya habiendo estado en el espacio. Ese mate tiene que ir a huevo. Uno. Lleva uno. Stephen King. Stephen King, el escritor de terror. Sí, que no tiene nada que ver, porque es puro terror lo que escribe. Pero me vale, porque de fijo se escribe una novela de terror del espacio. Del espacio. Entonces, sería tu años juntar historia de ciencia ficción y terror. O sea, da igual. Y además puede contar historias de terror cuando usted, ahí, en el espacio, mientras se reúnen alrededor de una... ¿Puede escribir The Shining 2? Pueden reunirse alrededor y encender un foco, porque no se puede prender fuego. No, no. Y que sirva como fogata el foco. Y el mate cuenta las historias así. Y el mate cuenta las historias de terror, eso estaría muy chido. Madre, The Shining 2, la historia de unos astronautas que se empiezan a volver locos con un espíritu todo, hijo de puta. Puede ser, sí. Un payaso espacial. Un payaso espacial, madre. Realmente está haciendo la misma historia, pero nada más que lo adapta al espacio. Sí, sí. Una madre que le tira sangre y le cae sangre a todo el mundo, porque maneja la telequinesis en el espacio. Eso sonó como el chiste de Montoya. La madre lo maneja todo, pero en el espacio. ¡Huepucha! Ahí está. Luego, ¿van qué? Dos. Van dos. Esto va a tomar un rato, gente. A mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado hacer, llevar a maes más, pero cuando estaban más jóvenes. Me hubiera gustado llegar a todo Pink Floyd. A todo Pink Floyd. Pero todo Pink Floyd jóvenes. Ajá. Así, todos en sus treintas, váyanse al espacio, hijo de puta, y regresen a grabar álbumes, madre. Eso me hubiera encantado. Eso estaría chido. Pero dado que ya todos están viejitos y próximos a la muerte, ya sería como un regalo prepóstumo. Ajá. Paul McCartney. Paul McCartney. Te llevarías al espacio a Paul McCartney, ¿no? Sí. Y no es como muy arriesgado. Sí, pero no importa. Que se pueda palmar ahí en el camino. Pero se muere en el espacio. Se muere en el espacio. Obviamente hubiera sido genial llevar a Bowie. Me hubiera encantado que fuera David Bowie. ¿Ah, sí? Pero ya, ya palo. Para que toque la, para que cante la canción de... Control de tierra, comandante, Tom. Esa misma, sí. Ajá, ajá. Pero, 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 McCartney sería por, 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 ¿vos te acuerdas cuando el primer concierto que hubo espacial, que fue un Paul McCartney de la Tierra empezó a tocar un concierto que iba dirigido a la sonda espacial Mir? ¿Ah, no sabía yo ese toque? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, para que esté, para que esté en el otro lugar, en el otro lado. Para que desde allá mande un concierto a la Tierra. ¡Uh, qué bueno! Esa sería mi idea, que el madre toque desde el espacio a todo el planeta Tierra y después se muera. Paul McCartney. Dime, pero tenés que poner a, tenés que poner a Stephen King y a Neil deGrasse Tyson a tocar algún instrumento, güey. ¿Qué los, qué los pondrías a tocar? A Neil deGrasse Tyson de fijo toca bajo. Iba a decir un chiste ese. Debe ser bajista. O batero, puede ser también, batero. Chiste inapropiado de South Park. ¿Por qué? Porque todos los físicos tocan bajo, May. Todos los físicos tocan. Ah, ok, es cierto. O sea, el estereotipo que todos los físicos espaciales, este, tocan. Los astrofísicos. Los astrofísicos tocan bajo, May. Todos los astrofísicos tocan bajo. ¿Y los escritores de terror que tocan, güey? Bateristas, sobre todo King. Stephen King es baterista. Claro, eso es bueno para los pichazos. Ok, tiene un baterista y un bajista. Y Paul McCartney toca guitarra, ya lo tienen armado. Sí, ya está. Ya con un trío se puede, hay un trío en el espacio. Ahora bien, volviendo al tema de música, yo metería a un músico joven. Un músico que yo sepa que le viene bien ir al espacio para que nos regale buena música por los próximos 20 años. Ajá. 30 años. Ajá. Y hay mucho carajillo. Obviamente tenemos a Bad Bunny. Yo mandaría a Bad Bunny. Sí. Con la intención de que en algún momento se abra una de las compuertas y ya quede ahí, digamos. Es una buena. Pero ya pensando en alguien que sí quiero que regrese. Ajá. Y que ojalá le sirva, sería esta chica, Billie Eilish. Billie Eilish. Sí, la que tiene un look parecido al tuyo, pero en verde. No, no, no sé. Billie Eilish es una cantante que tiene que... La marmota en agua de Fibos Aikin es. 19, 20 años. Sí. Ahora, yo no soy súper fan de La Madre, no escucho mucha música. ¿Por qué la llevarías a ella? ¿Qué canción tiene? Es que yo no soy así como que súper fan, no es que paso escuchándola. He escuchado tres, cuatro canciones de La Madre. Ajá. Y no puedo negar que es buena. Ajá. Para esta generación de chicos de hoy en día, está bien que escuchen eso. Yo tuve mis dudas con Lady Gaga y Lady Gaga me cerró el hocico después. Ah, sí, sí. Entonces, yo siento que me puede cerrar el hocico Billie Eilish también. Ajá. Entonces, además de que Billie Eilish sí tiene una cara de agüevazón de la mierda. Tiene una hijueputa cara que para todos siempre está. Parece las chiquitas fantasmitas de The Shining. Las gemelitas. Las gemelas. Pero en una sola, eso es Billie Eilish. Entonces, yo siento que si se va al espacio, tal vez se anime un poco a que se impresione por algo. Y cuando regresa a la Tierra, le cambia el semblante. Y dice, wow, estoy en el espacio. Voy a hacer más música. Sí, 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 sí. Porque la verdad sí le veo la cara muy agüevada. Ok. Ahora, en el mundo del cine, me llevo a Christopher Nolan. Christopher Nolan. Sí, está bien. Porque bien que mal de. Está joven, nos puede hacer más obras maestras. Pensé en Tarantino. Ajá. Pero Tarantino ya se juntaría con Stephen King y ya es demasiada junta violenta, sanguinaria. Sería una buena película. Sí. Pero se va a juntar Stephen King con Christopher Nolan. Sí. Y está bueno que se conozcan por si, por si Christopher Nolan se le ocurre hacer una adaptación de un libro de Stephen King. Que hable con King primero. Que no se ponga a hablar mierda Stephen King. Porque ya lo conoce como se puso a hablar con. De que agarraron mi libro y lo hicieron la película mal. Entonces se ponga mierda, los dejamos solos en el espacio para que hablaran. Para que hablaran. Exactamente. Y ustedes pónganse de acuerdo. Sí. Entonces, además de que quiero que Nolan vuelva a ser Interstellar. Porque fue puta Interstellar, que fue una mierda rara. A mí me gustó. Entonces yo necesito que la vuelva a ser. No la entendí, pero me gustó. Váyase al espacio, hijueputa, de castigo. Y vuelva a reescribir el guión y la vuelve a hacer. Porque Interstellar me mareó demasiado. Ok, está bien. Tuve momentos en los que me impresionaba. Yo estaba, guau, guau, guau. Al rato estaba ruleado. Cinco minutos me ruleaba en el cine. Volvía y me despertaba y seguía viéndola. Me volvía a dormir. Dos veces me dormía en el cine. Pero salí diciendo, guau. Nunca me pasa eso. Yo, guau o me duermo. Y ahí me dormí y guau. Entonces necesito que corrija ese error. Mi subconsciente está impresionado. Sí. Y bueno, y para meternos con el tipo. Porque luego no metíamos a un tico, ¿verdad? Ni mierda que voy a llevar a Keylor. Coma mierda a Keylor. Keylor puede pagarse otro más adelante con su plata. Yo diría que... ¿A dónde es? ¿A la luna? No, no es... Al espacio, al espacio. Solo al espacio. No se van a bajar. No va a haber escala ahí como en Orotina para comprar. En la luna para comprar queso. No, 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 ni mierda. No, 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 no. Ay, la luna es de queso. En la luna sería bueno poner un puesto de queso, ma. El primer puesto de queso en la luna va a ser, ma. Pero es que ahí es donde está. Digamos, mi plan es llevar a un tico. Ajá. Pero ya aquí ya no es por mérito. Franklin Chan, coma mierda. Ya, ya le ha ido. Ya le ha ido. Sería regalarle otra vara que no nos jodas. Eso es como darle una pensión de lujo a un hijo de puta que de por sí ya está pensionado el magisterio. Entonces, yo llevaría a Evaristo Coronado. Evaristo Coronado... Yo sé quién es. Pero yo creo que solo yo aquí sabe. Esta audiencia no sabe, ok. Sí saben quién es. Evaristo Coronado fue un delantero legendario de Costa Rica. De esa prisa y de la selección. Pero Evaristo Coronado fue dejado fuera del Mundial de Italia 90. Por razones que todavía no se saben. Son un misterio de la ciencia. A Evaristo lo dejaron fuera de Italia 90. Entonces, llevarlo al espacio siento que es una buena retribución por no haberlo llevado al Mundial. Ok, oiga. Es muy noble de tu parte hacer eso. Evaristo Coronado. Con Evaristo. O Chunche. He pensado en Chunche. Porque Chunche sería un vacilón el pergazo de marcas que tendría que hacerle publicidad y patrocinio. Cuando me preparo para viajar al espacio siempre caliento, con calor, en aerosol. Demelo. Y cuando se lo dan, flota. Va así flotando el calor. Ya, y el más anunciando mil productos porque le mandan esa lista. Cuando esté allá tiene que sacarse selfies para anunciar Coca-Cola, para anunciar esta vara, para anunciar esto, para anunciar esto, 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 esto. Oiga, pero sí, eso suena muy, muy bien. Digamos, por economía sería mejor llevar a Chunche. Por justicia divina, Evaristo Coronado. Sí, Evaristo Coronado va a ser menos gracioso. Hombre, Evaristo era lo más aguevado del mundo. Exacto. Cuando uno entrevistaba a Evaristo Coronado. Don Evaristo, ¿qué piensa del Ganes? A prisa hoy. Muy contento. ¿Uno no sabía si estaba hablando? Porque era... ¿Usted sabe cómo le haría las preguntas, Chunche, a Neil deGrasse Tyson? Eso sería una cagada. Cambio de elección, cambio de elección. Chunche. 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 Oiga, una cosa, usted cuando estaba ahí estudiando, todo eso, porque yo vi que usted tiene un programa que se llama Cosmos. Eso sonó más Michael Jordan, ¿verdad? No, es que Michael Jordan es un poco basado en el Chunche. Me va a decir que no, güey. Por tanto, no. Y finalmente, el octavo sería, solo por joderlo, para que se lo lleve puta, un antivacunas tierraplanista. Solo para que estén todo el viaje viendo con sus putos ojos y que tenga que darle respuestas a Neil deGrasse Tyson de lo que no cree. O sea, sería su tortura. Esa diputada estar deseando que se abra una compuerta para salir de ahí. Y que sea antivacunas y que le digan, antes de montarse al espacio, tiene que ponerse mil vacunas. ¿Qué le parece un antivacunas? ¿Pero dijiste quién? No, uno genérico, puede ser hasta Tico. Madre, Coco. Coco y su pandilla. Coco y su pandilla. René Barbosa. Yo, yo, bueno, y puede llevar a los dos, porque ya, ¿cuántos lleva ya? Sí, esos dos nos juntan un cerebro, entonces se puede meter a los dos ahí. Eso fue muy concho, ¿ah? No. Eso fue muy grosero, la verdad, sí, sí. Sí, 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 sí. Eso no va a la altura del humor de acá. No, no, pero los estás... Es un mero insulto. No, no, pero los estás llevando al espacio, o sea, eso es... Toma mierda, aguántense un insulto si quieren que los llevan. Sí, exactamente, si quieren ir al espacio, madre puta, güeyón. Sí, 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 sí. Por las razones incorrectas, pero sí. Pero usted sabe qué bonito decirle, ahora sí, ve a mágica, asómese por la ventana, y ve el planeta esférico tal cual es, ¿verdad? Es un error óptico. Y que venga Neil deGrasse Tyson, explíqueme el error óptico. Sí. Tommy. Esa carajada que estoy viendo ahí, eso es la luna. Sí, 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 sí. Y en la otra esquina está ensayando Paul McCartney. Get back to where you want to belong. Y Billie Eilish ahí en una esquina. Con su cara de agüevada. Sería un bonito grupo ese, ¿eh? Pero no te falta uno. Ya, ahí los tiene. Ah, mira, aquí sí me faltó. Coco y René Barbosa y ya completan los ocho. Yo diría que, dos ticos, madre. Sí, es que yo pensé en llevar un guixillo, ahí algún mágico, tico, carajillo, que pueda, que utilice eso para el bien de la humanidad cuando regrese. Pero lo cierto es que lo voy a usar para ligar, güey. Ahí lo que va a estar, es estar después ahí fumando mota en la concha de la lora, diciendo, yo voy al espacio, güey. Entonces, no, no quiero llevar un chamaco. Yo prefiero llevar a Evaristo, Chunche y a René Barbosa y Coco. Ok, está bien. Ahí tiene los ocho. Estaba pensando, Mae. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué sabes a quién me gustaría, Mae? Llevar al espacio. ¿A quién? No, perdón, perdón. No a quién, sino qué llevar. ¿Qué quisieras llevar al espacio? Me gustaría llevar engaletado, porque, digamos, yo seré el madre millonario que compró todos los tiquetes. Ajá. Pero yo quiero ser también un toque malo ahí, como llevarme una galeta. Ajá. Yo me llevaría una galeta, Mae, de tacos de lomito. ¿Tacos de lomito? Tacos de lomito al espacio. Y, Mae, qué bueno, güey. ¿Y sabe por qué, Mae? ¿Por qué? Porque yo puedo pedir al espacio carnes, don Tomás. ¡Al espacio! O sea, yo puedo llegar y... No me jodas, Mae, ¿cómo es eso? Digamos que a mí se me ocurra ir al espacio, ¿verdad? Y que de repente Paul McCartney diga que tiene hambre y está harto de la comida hospital. Ajá. De hospital, del espacio. Bueno, que viene siendo parecido, porque es una mierda toda empaquetada. Y yo le diga... Deshidratada. ¿Sabe qué, Paul? Tengo tacos de lomito. Oiga, pero usted le puede vender un taco de lomito a Paul McCartney en el espacio, en... Madre, pues se lo puede vender en 100 mil dólares. ¡Oh! Fácilmente. Y para el más, 10 dólares. Exacto. O sea, para la cantidad de plata que ese hombre tiene. Entonces, yo le puedo dar a Paul McCartney los mejores tacos. Y cuando Paul McCartney me diga... ¡Oh, that's great! Ajá. ¿De dónde obtuviste ese hombre? ¡Oh! ¡Uh! ¿Verdad? ¿De dónde obtuviste ese hombre? Entonces, yo le puedo decir, Carnes Don Tomás. Y yo le di el número a Paul McCartney para que mensaje al 86013539. Oiga, qué bien. Porque ese es el próximo paso de Carnes Don Tomás, en vivo interespacial. Muy bien. Esa sería mi inversión como japonés millonario. Ajá. Yo haría todo lo posible para que por medio de esa sonda satelital que va a ir al espacio, creo que Elon Musk. Elon Musk se encargue también de entregar vía espacial a todos los rincones del mundo. Personalmente. Carne congeladita, preparada, lista, de Carnes Don Tomás. Oiga, muy bien. Y de fijo, Mauricio Montero va a decir, qué rico, ah. Qué rico. De hecho, esa es una de las cuñas que le tengo que mandar a Chunchi. Chunchi te dirá, cuando me preparo antes de entrar al espacio y aunque me cuité, yo me como un gallito de lomo, tortillita, conchuleta, posta de cerdo, salchichoncito, choricito, salchicha y pechuga de pollo de Carnes Don Tomás, porque es la mejor carne. Y con Carnes Don Tomás te agachás y te damos más. Esa será la cuña de chunchi de Carnes Don Tomás. Así que mensaje al WhatsApp 86013539 para que Medina le deje la carne en la casa. Mientras yo sigo en el espacio. Muy bien. Tome la carne con Carnes Don Tomás. La mejor carne de todo el país y a un precio súper barato en comparación a supermercados, además de que ayuda a un productor independiente que acaba de ser padre con un niño de cuatro meses de edad. ¿Para qué va a gastar su plata dándole la plata a corporaciones hijas de Babilonia, como supermercados de por allí y por allá? No, 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 no. Compre la carne directamente con un proveedor independiente como Carnes Don Tomás y así ayuda a un proveedor independiente, un trabajador independiente y ayuda a la paja nocturna al mismo tiempo. Es un combo ganador. Es un combo ganador. ¿A cuál llevarías de banca en caso de que alguno se muera o no quiera ir? No, yo te voy a decir mis ocho. Ok, para empezar, llevaría a Daniel Salas. ¿Premio? Necesita primero por premio y porque necesitamos un doctor en el espacio, el madre doctor. Y además quiero ver cómo Daniel Salas resuelve esa mierda de estarse lavando las manos con gravedad cero, madre. ¡Ah! No va a poder, o sea, el agua se le va a despichar así en pelotas por todo lado, madre. Eso va a ser muy divertido. ¿Y cómo va a mandar a la gente a lavarse las manos? Y el semblante de Daniel Salas tan aguevado. Sería bonito ponerlo a la par de Billie Eilish y competir entre los dos, a ver quién se ríe primero. Una competencia de stare down. Yo no llevaría a Billie Eilish. Ok, le voy a decir los míos, le voy a decir mi crew. Sí. Ok, mi primer crew es Daniel Salas. Ok, necesitamos un doctor. Ok, y además premio. Y además, este, lavarse las manos. Sí. El otro que llevaría sería, llevaría a Manzanita. ¿El narco? A Manzanita, el mae que lo metieron a la... Sí, el narco. ¿El narco de la choza negra? Sí. ¿El castillo negro? Sí, lo llevaría para que viera por qué lo arrestaron. O sea, yo lo voy a llevar, madre. Le voy a decir, vea que el punto negro que se ve allá, madre. Esa es su choza, por eso lo arrestaron, madre. Se ve desde el puta espacio, su casa, güey. Muralla china, triángulo de las Bermudas, su choza, Manzanita. Su choza. Madre, sí, Manzanita. Después, llevaría a Sergio Mena, precandidato. Madre, es que, vea, lo llevaría porque llevaría a Sergio Mena, precandidato. Pánfilo, pánfilo. Sí, a la presidencia porque le diría, madre, vea, estamos en el espacio. ¿Usted sabe qué tan lejos estamos de tener los pies sobre la tierra? Ahora, exactamente, esas son sus aspiraciones de presidencia. Te estoy dando un reality check. Exactamente. Ah, ok. Y de paso, me imagino que es terraplanista y antivacunas para que también vea. Ah, entonces llenar la cuota del terraplanista. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, después llevaría también, llevaría a, ok, llevaría a Franklin Chan y a Eduardo Lee. Ok. Llevaría a Franklin Chan y a Eduardo Lee. Para que, ok, esto va a sonar muy mal, pero, pero, lo llevaría para que nos cocinen arroz cantones. Ahora, yo sé que parece mal, pero, pero espérense, déjeme explicar. O sea, primero que nada, primero, suave, 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 suave. Eduardo Lee, Eduardo Lee, el directivo que acusaron de, de, el directivo que acusaron de la fe de fútbol que está en la cárcel, ¿no, Eduardo Lee? ¿Verdad? Sí, como todos los poderosos, casa por cárcel y ya salió. Casa por cárcel, ok, perfecto, ok. Primero que nada, a Eduardo Lee lo voy a poner a hacer arroz cantones, porque a mí me gusta mucho el arroz cantones, ey, a mí me gusta mucho el arroz cantones. Y, además, Eduardo Lee no, no, no creo que quiera hacer pinto, ma, no le va a cuadrar, o sea, sería algo. Ah, ok, y es porque no puede hacer pinto. No puede hacer pinto, el, ma, no, o sea, lo va a poner a hacer pinto. Además, Eduardo Lee, además, Eduardo Lee, estoy seguro que Eduardo Lee conseguiría un excelente, el mejor chorizo chino de este país, ma, ey. Sí, 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 sí. Ok, y Franklin Chan, ma, ey, lo quiero, lo quiero que, quiero que, que con, que con Eduardo Lee hagan un arroz cantones, no es porque, ma, ya, Franklin Chan hizo un motor de plasma, ma, esa hora es súper difícil. Un arroz cantones no le cuesta nada. Es más difícil un motor de plasma. Ah, yo pensé porque puede llevarse el tele de plasma para que vean películas allá. También. Y entretenga a Sergio Mena. También. Ok, 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 llevo uno, dos, vamos a ver, Sergio Mena, uno, Manzanita, dos, Daniel Salas, tres, Eduardo Lee, cuatro, Franklin Chan, cinco, ok. Llevaría a Brian Ganosa y a Melissa Mora. Los dos. A los dos. A los dos, porque si, 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 ahora se convierte en una película de terror, primero que nada, son los dos primeros que se mueren, ma, ey. Sí, siempre se mueren los atractivos, ajá. No, pero, pero además, ma, además les abro la, la, digamos, es abrirles un poco la visión de, de ver el cosmos, ma, y que lleguen, y que lleguen a la tierra y escriban una canción de reggaetón con una buena letra, ma, una buena letra inspirada, ma, ey. Sí, 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 ya poesía latinoamericana se vuelve. Exactamente. Silvio Rodríguez con más ritmo. Exactamente. ¿Silvio Rodríguez? Sí, Silvio Rodríguez. Estamos mal. Sería una canción que se llamaría algo así como, vea qué grande esa tierra. La tierra más grande, es como la cosa más bella de Ramazotti, pero que sea la tierra más grande. Sí. Y que Melisa Mora salga derrotada, así como. Ok. Ante la majestuosidad del planeta tierra. Ok, ya llevo, esos, esos me completan, 57, me falta una. Ok, una persona me falta y Yocasta Valle. Yocasta. Yocasta Valle va a ser, la llevaría, porque me sirve de guardaespaldas, porque no ve qué montón de ratas, ma, ey. Sí, eso le iba a decir, o sea, alguien tiene que querer que lo cuide a usted. Además, usted es japonés, ¿no? Yo soy japonés. Sí. Yo soy japonés. O sea, la pregunta era si nosotros, si uno puede. Le ayudó, le ayudó, le ayudó a Frank y a Eduardo Lí. Ey, perece, déjame terminar. A hacer sushi, ma, entonces. Cut. Cut. ¿Y qué más? Ah, ya esto va a salir en serio hoy. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna. Y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. La próxima semana vamos a seguir vendiendo gangbanks. Esto es el gangbang de la paja nocturna. Me queda uno, pero se pueden hacer más poquitos, pero todavía se pueden hacer más para la gente que va a aprovechar la quincena de marzo para comprar su gangbang pajero. Este es el producto del gangbang de la paja nocturna. Recuerden que es multiusos. Multiusos. Sirve para colgar el badge, para colgar la pajerotella, que espero ya hayan comprado cuando salió la botella para el sano ejercicio de la paja nocturna. Pueden colgar las llaves, pueden utilizarlo como correa para el perro. De hecho, doña Trochita lo usa para jalar a Vesubio. Ah, muy bien. Y cuando usted está apurado y porque está rápido y está a punto de que lo pongan como llegada tardía ahí en el call center y necesita pasar el badge rápidamente, pero tiene el gangbang colgado del cuello y no le da tiempo de quitárselos porque tiene que quitarse la boina o se le enreda con los dreads, pues rápidamente eso lo zafa aquí y ya puede pasar el badge rápidamente antes de que lo cague el manager o team lead. Exactamente. Y esa operación la puede hacer tres veces o más, no sabemos, pero lo hemos probado tres veces. Y está lindo y dice vital antes de dormir de un lado y todo. O sea, ¿qué más pueden pedir? Dice gangbang. Dice gangbang. Usted puede estar en el trabajo. O sea, ¿cómo te va a conseguir algo que diga gangbang? Sí, sí, dice gangbang. Puede estar en el trabajo. Se lo va a usar para el trabajo. Igual está súper disimulado. Ahora ya lo está pensando. Ya lo está pensando dos veces, Daniel. Yo estoy diciendo, voy a usarlo para jalar al perro mejor. Es un buen detalle o no? O sea, es un detalle divertido, ¿verdad? Dice gangbang. Ese es el, y el próximo, y bueno, ese es el, le anuncio el gangbang, este. El próximo jueves 25 de marzo está su servidor Javier Medina en Kubrick, que está al puro, puro, puro frente, que no es al frente porque no hay que cruzar la calle, está incrustado adentro del frente del cinema galí. Va a estar su servidor presentándose en un showcito de stand-up comedy con improvisación, básicamente un open mic en vivo y en directo, tanteando cosas nuevas que han estado saliendo. Emanuel ha asistido, él sabe el desastre que puede ser o el éxito que puede ser, dependiendo de los minutos. Es un experimento para ayudarnos a los comediantes a montar la nueva obra de material. Entonces son cuatro fechas, esta es la tercera, ¿no? Es la tercera de cuatro que estaban programadas y va a ser ahí. La entrada es libre con un consumo mínimo de seis mil colones en mesa. Y es muy fácil, porque la verdad es que la comida en Kubrick es maravillosamente rica, rica, rica. Entonces ahí es vacilón. Pueden ver a un comediante como yo, pues sufrirla en vivo y en directo, porque la huya de los carros, la gente pasa por la acera y me enjacha, un piedrero se ofende por algo y me insulta. Y todo mientras tengo que mantener la concentración en el show, es muy bonito. Es muy ameno para toda la familia. Y este, muy bien. Ok, eso es el 25 de marzo, jueves. Y el 28 de marzo en vivo aquí en Hub Escalante tenemos La Paja Nocturna a las 5 y 30 de la tarde vía Zoom y vía en vivo. Vía en vivo. Si vamos a estar híbrido, la información va a estar en el sitio web lapajanocturna.com slash eventos, como siempre, así como en redes sociales, en Facebook principalmente, donde va a estar el enlace a el formulario para que usted reserve su cupuis y no pierda su lugar. Muchas gracias a usted, a usted, a usted, a usted, a ustedes que están en casita. Si le damos las gracias a los que están aquí, a los que están en casita, se les debe dar las gracias como se debe. Con respeto, con veneración, con alevosía y devoción. Alevosía. Es que había que buscar otra palabra en medio. Bueno, con, 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 con. ¿Usted está bien, alevosía está bien? Devoción, sí, devoción, es decir, devoto y devoción y yo suave. En fin, vamos a despedir el programa de hoy agradeciéndole a los santos, santas y santes que han hecho posible el programa de hoy. Odio esta sección. Beato Méndez Emanuel. Sorry, ma, hay que decirlo porque ya llevas meses y no se ha podido. Agárame un huevo, ¿jugas con él? Beata Anderson Noy. Se tomaban las bachas en el Barastroboi. Santa Fernanda Gómez Castillo. Le echa a los frijoles, tomillo. San Daniel Ramírez. A Jorge Luis Pinto no lo admires. Es malo. Santa Caterin Rodríguez. Santa Caterin Rodríguez. Con Pinto no te intrigues. San Aarón Carvajal Barquero. Pinto se cagó en todos primero. Santa Fiorella Ramírez. Que esta noche con la paja suspires. Sí, es el programa, el programa, el programa, el programa, el programa. ¡Ah, vengo, guau! Y del mundo entero. Y del mundo entero. Muchísimas gracias. Esto fue La Paja Nocturna. Muchísimas gracias, gente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la gente allá. Por Zoom, gracias a Aarón y a Fernanda Gómez, que nos están guiando hoy, por supuesto, que nos están viendo por allá. Muchísimas gracias. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Buenas a Mauren por el regalito de otra vez del chocolate. Totalmente. A Emanuel por la birra. Ay, mira, se acabó. Ahora sí te la acepto. No, ya no. Se le pasó la oportunidad. Se le pasó la oportunidad. Muchísimas gracias a todos, todas y todes pájeres. Son el mejor público del mundo. Yo soy Pablo Pérez. Chao. Y yo fui Javier Medina. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Respeten todos los lineamientos de salud para mantenernos como estamos ahora, con toda la pata. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau. Es el multitasking, papá.